A esta hora de la mañana nos vamos hasta el rompido, estamos en el mes de julio, hoy precisamente 14 de julio, el 16 es el día de la festividad de nuestra Madre del Carmen, una virgen venerada, yo desde siempre lo he conocido así, el último fin de semana de julio en el rompido, una fiesta que se convierte en el epicentro a nivel provincial o incluso de Andalucía. Hoy tenemos con nosotros a su presidenta, ella es Carmen Carro, le vamos a dar la bienvenida a Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿La primera vez que visita la radio? Sí, la primera vez. Bueno, pues ya sabe dónde nos ubicamos, se llega fácilmente y donde te damos la bienvenida, bueno, para que vengas más a menudo y nos cuente cada uno de los proyectos que vais a poner en marcha. Muchas gracias. Vosotros habéis llegado no hace mucho tiempo a la hermandad del Carmen, ¿no?, a formar esa junta de gobierno. No, tuvimos elecciones en febrero, donde salimos elegidos y íbamos a tomar posesión el día 15 de marzo, pero coincidiendo con el estado de alarma, pues se tuvo que posponer hasta el 16 de mayo. El 16 de mayo tomamos posesión yo como presidenta, vicepresidente Gumercindo Burgos Gómez, tesorera Ana Rodríguez Brito, secretaria Patricia Burgos Flores y como vocales Olivier Plisón Burgos, Antonia Hurtado Burgos y José María Burgos Borrero. También hemos constituido un grupo de trabajo, formado por Francisco Brito Barea, Gemma Burgos Flores, Leticia Vázquez Burgos, Vanessa Borrero Vázquez y Sandra Pérez Hurtado. Pues hoy un equipo completito, ¿con ganas y con ilusiones? Con muchas ganas de trabajar por Nuestra Señora del Carmen, con mucha ilusión, aunque nos ha tocado vivir unos tiempos complicados. Fíjate, Carmen, que tú me decías que en febrero se celebran las elecciones y prácticamente en marzo entramos en el confinamiento de este COVID-19 que llega con fuerza y llega suspendiendo y anulando prácticamente todos los actos. Vosotros aterrizáis en febrero. ¿Os da lugar a tener alguna toma de contacto para proponer proyectos que queráis hacer ese mismo año, es decir, en este presente 2020 y que después se haya tenido que anular? Teníamos muchos proyectos que queríamos realizar este año, pero a consecuencia de la pandemia se quedarán pospuestos para el año que viene, que lo cogeremos con más ganas y con más ilusión, si cabe. Y bueno, este año, debido a la pandemia, tendremos el día 16 de julio una misa solemne en honor a la Virgen del Carmen a las 9 y media de la tarde y coincidiendo con lo que serían las fiestas de Rompido el día 24, 25 y 26, también tendremos todo el día la iglesia abierta y el día 26 a las 10 de la mañana tendremos otra misa en honor a la Virgen del Carmen. Los rompieros os entregáis en cuerpo y alma con vuestra Virgen del Carmen, que es una Virgen chiquita que está en la parroquia, pero que cuenta con la veneración de todos los vecinos del Rompido y de esos turistas y veraneantes que llegan en estos días y que ese punto de partida quizás lo tiene una vez que llega, lo primero que hace es ir a ver a la Virgen del Carmen a su capilla. ¿Realmente tiene carencias la imagen? ¿Necesitáis la hermandad de ejecutar algún proyecto importante donde la colaboración sea importante? Pues ahora mismo lo que estamos centrados es en la fiesta, en las misas y en los actos religiosos que vamos a realizar y la imagen a priori necesidad no, pero a largo plazo como para el año que viene y eso pues necesitaremos, sí que necesitará algunas cosas. Vosotros trabajáis con muchísima ilusión no solamente cuando llega la fiesta en el mes de julio, sino que prácticamente aquí hay que ser un poquito como las hormiguitas, hacer pequeñas cositas durante todo el año. Cuando hablamos de la fiesta del Carmen del Rompido que mueve masas, esa es la realidad, una programación muy extensa de actividades deportivas, náuticas, de ocio para los niños, actuaciones para los mayores. ¿Hasta dónde llega lo que son los gastos que afronta la hermandad o en este caso hasta dónde llega la colaboración del ayuntamiento? Pues los gastos de la hermandad son los gastos, digamos, a nivel religioso. Nosotros, el ayuntamiento se dedica a los gastos lúdicos y nosotros a los gastos religiosos. La hermandad afronta gastos como sacar el paso, la procesión, durante la procesión también a todos los hermanos invitamos a la llamada copa de vino, que suele ser viernes y la hermandad solamente a las cosas religiosas, los gastos religiosos y el ayuntamiento, todo aquello que conlleva los gastos lúdicos. Como has dicho, los juegos infantiles y todo aquello que conlleva actos lúdicos como el DJ y demás, todo aquello lo lleva el ayuntamiento. Pero siempre es importante esa colaboración. Aunque estamos, bueno, saliendo de esa pandemia, poquito a poco, de ese confinamiento que tuvimos el pasado 14 de marzo, todavía no podemos citar a miles de personas en un mismo punto. No se pueden hacer celebraciones o fiestas donde se concentre más personas de las que deben y superen ese 30%, donde incluso ahora es obligatorio en la totalidad que siempre se lleve esas mascarillas puestas para no portar ni que te porten el posible virus que esté en el aire. Vosotros, bueno, teniendo en cuenta que no vais a celebrar la fiesta como tal, pero sí la fiesta en la parte religiosa, vais a hacer alguna actividad, necesitáis de que se os eche algún cable, cómo está en estos momentos la hermandad económicamente hablando. Debido a que convivimos aún con este virus, pues las misas que celebraremos tanto el 16 como el 26 van a tener todas las medidas higiénico-sanitarias oportunas. Va a tener el aforo a la iglesia, va a estar limitado. Y nosotros estamos en contacto con el ayuntamiento para la colaboración mutua de todas aquellas medidas que necesitamos. Actualmente, Carmen, ¿cuántos hermanos cuenta la hermandad? La hermandad actualmente cuenta con unos 200 y algo de hermanos. Y la verdad que estamos recibiendo mucho apoyo este año también por parte de aquellos hermanos, aportando la cuota de hermandad e intentando ayudar en todo lo que pueden. Aunque este año hagamos poco, solamente las dos misas y tengamos la iglesia abierta, pero la verdad que estamos recibiendo bastante apoyo por parte de los hermanos. El apoyo es lo que no debe de faltar, porque a lo mejor para una junta puede ser algo frustrante el que llegue con ilusión y que haya llegado en ese momento donde no se pueda hacer esas ilusiones, llevarla a cabo, como organizar esa fiesta donde teníais muchísimas cositas que queríais que se ejecutara en este verano 2020. Esto no podrá ser, pero tenemos más veranos por delante para celebrar y para seguir desarrollando actividades. Tenemos un sorteo, un sorteo muy especial que yo quiero que tú nos lo expliques un poco cómo nace el sorteo, de quién parte la idea y cómo podemos colaborar y en qué podemos ser afortunados. Bien, por parte de la hermandad, pues estamos vendiendo unas balconeras para que el día 16 y el fin de semana de lo que sería la fiesta adornen el pueblo con la imagen de la Virgen del Carmen y que todo el mundo sepa que el rompido rinde pleitesía a nuestra Virgen y todo aquel que compre una de las balconeras entrará en el sorteo de poder llevar una vara durante la procesión del próximo año. Esto es un sorteo distinto a los habituales, ¿no? ¿Cómo ha sido acogido? Pues la verdad que bastante bien. La verdad es que la gente tiene mucha ilusión y se está vendiendo bastante balconera y espero que el rompido luzca bonito estos días. Bueno, explícanos un poquito, ¿cómo son los puntos de venta? ¿Dónde podemos colaborar? ¿Cuánto nos costarían? No sé, para que la gente de Cartaya también, los que quieran hacerlo y los del rompido que nos estén escuchando o Nuevo Portil o los que están de veraneo puedan aportar ese granito de arena que a veces nos gusta hacer esa labor. Sí, pues nosotros todos los viernes estamos en la sacristía de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de 7 a 9 y media. También se pueden poner en contacto con nosotros a través de Facebook en nuestra página en Nuestra Señora de la Hermandad Nuestra Señora del Carmen y también tenemos puntos de venta como es Doña Gamba, la despensa de Pepi, el kiosco de Pepi de Rompido, la ría del Piedra, el frasco, las chozas, la casnicería Quintero y la panadería Hermanos Benítez. ¿Y hasta el momento cómo va la venta? Pues la verdad que bastante bien, va muy bien y estamos la verdad que muy contentos con todo el apoyo que estamos recibiendo por parte del pueblo y de los hermanos. Estar en una junta de gobierno conlleva mucha responsabilidad. Vosotros esto lo tenéis ya como un conocimiento base de que cuando se llega una hermandad se llega para trabajar con ganas de luchar por ella. Sí, por supuesto. Nosotros, la verdad es que aunque no se vea, detrás hay mucho trabajo y nosotros estamos aquí para trabajar al máximo y con muchísimas ganas y la verdad que lo hacemos con todo el amor y todo el cariño del mundo. Tú nos decías, Carmen, antes que tenéis aproximadamente unos 200 hermanos. no sé si me ha dicho cuál es el importe de la cuota que se paga. El importe son 15 euros anuales, es bastante poquito y los niños son 7 euros anuales. Así que todo aquel que quiera y que se anime a ser nuevo hermano, como he dicho, todos los viernes en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la sacristía, estaremos allí para acogerlo y hacer los nuevos hermanos. ¿Vosotros sois todos del Rompido? Sí, somos todos del Rompido. Bueno, pues eso es importante, bueno, también como un detalle, aunque cuando uno quiere colaborar, aunque viva en otro pueblo, se desplaza cada vez que se hace esa llamada, sobre todo porque sabemos que hay mucha gente de Sevilla que tiene como segunda residencia del Rompido y prácticamente se lleva la mayor parte del año aquí. La verdad es que hemos tenido bastante gente que viene a veranear o a pasar el verano de Sevilla o viene a pasar los fines de semana, que la verdad es que este año se han hecho nuevos hermanos. Eso es importante. Para hacerse nuevos hermanos, ¿dónde debería de dirigirse? Como he dicho, a la sacristía de la parroquia Nuestra Señora del Carmen es Rompido. Estaremos los dos próximos viernes, este viernes y el viernes que viene de siete y media a nueve y media. Bueno, pues como presidenta, yo no voy a robarte mucho más tiempo, te agradezco el que hayas estado aquí hoy con nosotros, pero sí, Carmen, quisiera que ahora nos resumiera un poquito todo, todos los actos que vamos a tener y quisieras una invitación pues para que ese sentimiento de amor hacia la patrona de los marineros no se pierda porque el Rompido vive de ello, del mar, de su gente y esa gente son las que veneran, quieren y aprecian a su Virgen del Carmen. La verdad es que nuestra Virgen para todos los rompieros es especial, la queremos muchísimo y estamos deseando, contamos los días para que llegue el día 26, el último domingo, el último domingo de julio para poderla sacar en procesión y verla por nuestras calles. Este año no va a poder ser, será el año que viene, pero el día 16, que es su día, a las 9 y media de la tarde habrá una solemne misa en honor a ella y el día 24 por la tarde, 25 entero por la mañana y por la tarde y el día 26 también por la mañana y por la tarde estará la iglesia abierta para todo aquel que quiera ir a rezarle, que quiera ir a verla, a hacerle una ofrenda, a verla, estarán sus puertas abiertas. El día 26 a las 10 de la mañana también habrá una misa en honor a ella, muy bonita, con su grupo musical y nada, estará todo el día la iglesia abierta. Esperemos que vayáis a verla, estaremos con todas las medidas higiénico-sanitarias oportunas y con el aforo limitado. Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Viva la Virgen del Carmen. Viva la Virgen del Carmen. Viva la patrona de los marineros. Viva. Y viva esa Junta de Gobierno que nuevamente tiene ese reto de estar los próximos años trabajando por y para ella. Viva. Muchas gracias por haber estado aquí y que sepa que esta es tu casa. Gracias a ustedes. Da igual donde estés. Da igual donde estés. Conecta con nosotros. Cuéntaselo a tus amigos. Radio Cartagena. Llegamos hasta ti con la mejor música.